que tal amigos son muchos los motores monofásicos que tenemos en nuestro hogar desde por ejemplo el motor que tenemos en la lavadora el motor del frigorífico el motor de una pequeña bomba de agua todos esos motores tienen algo en común y es que son motores monofásicos que tienen un condensador para el arranque os vamos a explicar por qué es necesario que el motor monofásico disponga de un condensador para el arranque y también vamos a ver cuál es la función de este condensador y cómo calcularlo es decir vamos a calcular de una forma aproximada el condensador necesario para cada tipo de motor en función de las características que tenga el motor como seguramente ya sabéis el condensador es necesario para el arranque del motor vamos a empezar hablando del arranque en motores trifásicos como seguramente sabéis el arranque es un momento delicado en los motores puesto que siempre se produce un pico de consumo es decir llegan a consumir de 5 a 7 veces la intensidad nominal que consumen cuando han arrancado como os digo vamos a empezar hablando del motor trifásico en el motor trifásico tenemos tres bobinas que están alimentadas por tres fases r s y t esas tres fases están desplazadas entre sí 120 grados mejor que desplazadas diríamos que están desfasadas 120 grados que ocurre pues como estáis viendo la imagen al estar desfasadas 120 grados se produce un campo magnético giratorio y ese campo magnético giratorio es el responsable de que el eje de motor el rotor comience a girar claro esto es obvio en motores trifásicos y es muy fácil entender que con esas fases desplazadas el campo magnético que se produce se va desplazando va girando y va arrastrando al rotor y por lo tanto tenemos el motor en movimiento pero qué es lo que ocurre con un motor monofásico pues en un motor monofásico lógicamente sólo tenemos una única fase entonces si nosotros intentamos arrancar con una única fase y sin condensador vamos a ver que el eje del motor empieza a moverse pero no gira empieza diríamos como a vibrar pero no gira como es lógico con una fase no es capaz de arrancar de empezar a girar por sí mismo de vencer ese par de arranque que tenemos en el motor en los motores monofásicos en el arranque necesitamos proporcionarle un par que es de dos a cuatro veces superior al par nominal una vez que ha arrancado por lo tanto una de las soluciones desde el punto de vista constructivo de este tipo de motores era proporcionar los un bobinado principal con el que motor va a funcionar una vez que haya arrancado y un bobinado auxiliar de arranque donde vamos a conectar en serie el condensador bien y una vez visto esto qué función tiene el condensador en ese bobinado de arranque bien como hemos visto el problema de alimentar un motor monofásico a 230 voltios es que con una fase una única fase no somos capaces de generar el par necesario para el arranque bien para engañar al motor y crear una fase ficticia si utiliza un condensador el condensador lo que hace es proporciona un desfase entre la intensidad que circula por la bobina principal y la intensidad que circula por la bobina de arranque ese desfase es igual a 90 grados y de esta manera estamos engañando al motor haciéndole creer que tenemos dos fases una que es la que recorre la bobina principal y otra desfasada 90 grados gracias al condensador que es la bobina de arranque bien dicho de una manera más técnica con el condensador apropiado lo que hacemos es adelantar el campo magnético del bobinado auxiliar 90 grados con respecto al campo magnético que tenemos en la bobina principal y de esta manera estamos consiguiendo un campo magnético giratorio y estamos facilitando el arranque del motor por lo tanto quedaros con esta idea el condensador desfasa la corriente en la bobina de arranque respecto a la corriente de la bobina principal y en cuanto lo desfasa en 90 grados además obtenemos otras ventajas al instalar el condensador con un condensador bien calculado lo que conseguimos es que el motor tenga un factor de potencia el coseno de fi igual a uno y esto significa que el retraso de la corriente originada por la reactancia inductiva que tenemos en la bobina principal pues se compense con la reactancia capacitiva que tenemos el condensador y os acabo de indicar el método que tenemos para calcular la capacidad de un condensador tenemos que ser capaces de suplir con el condensador la reactancia inductiva que tenemos en el bobinado principal y lo vamos a suplir con reactancia capacitiva que es la que nos proporciona el condensador bien por lo tanto ya sabéis las causas por las que tenemos que instalar un condensador en el motor lo que hace es entre comillas simular una segunda fase que circula a través de un bobinado de arranque o bobinado auxiliar nos proporciona un mejor par de arranque el arranque se agiliza mucho en el motor tenemos que tener en cuenta en este tipo de motores de que si no instalamos el condensador adecuado la intensidad en los bobinados puede aumentar muchísimo y entonces decimos que el motor se quema se estropea y una vez que el motor está quemado hay que rebobinarlo por lo tanto es fundamental calcular correctamente el valor de la capacidad del condensador el condensador necesario de este motor famac como podéis ver en la imagen se trata de una electro bomba aquí podéis ver el caudal en metros cúbicos por hora de 8.6 a 1 también la altura manométrica en metros de columna de agua de 1 a 22 metros y luego también tenemos el diámetro de las tuberías de una pulgada justo al lado tenemos las características eléctricas del motor lo primero que tenemos que fijarnos es que es un motor mono fásico también podemos ver las revoluciones por minuto tenemos la frecuencia de la red el factor de servicio también vemos que a 127 voltios consume 8 con 7 amperios y a 220 voltios consume 4 con 50 y luego abajo tenemos que el capacitor para el arranque es de 40 pico faradios 250 voltios elegido este ejemplo porque tenemos abajo la capacidad del condensador para ver que el cálculo pues es una aproximación bastante exacta al valor real que necesita como siempre la última palabra la tiene el fabricante el fabricante tiene un banco de pruebas donde expone al motor a diferentes condiciones de servicio y al final determina el capacitor que mejor le conviene a su motor por lo tanto en este caso ya sabemos que viene la placa de características que necesita un capacitor de 40 pico faradios pero vamos a calcularlo bien voy a empezar aquí resumiendo los datos del motor aquí tenemos que es un motor fijaros en la imagen de donde yo saco la información de tres cuartos de caballo de vapor esta potencia la vamos a pasar a vatios y sabemos que un caballo de vapor son 736 vatios por lo tanto caballo con caballo se nos va y esto nos da 552 vatios bien ya tenemos la potencia del motor en vatios pero en este caso vamos a ver que no la necesitamos también tenemos las revoluciones por minuto que no la vamos a utilizar la frecuencia que es igual a 60 hercios y también sabemos que el motor a 220 voltios consume una corriente de 4.5 amperios bien en este caso como veis no nos dan el coseno de fi viene el coseno de filo podríamos calcular a partir del voltaje y la intensidad y la potencia del motor con una expresión muy sencilla que es la siguiente la potencia activa es igual al voltaje por la intensidad por el coseno de fi por lo tanto lo que tendríamos que hacer aquí es despejar el coseno de fin sabemos la potencia que son 552 vatios sabemos el voltaje que son 220 voltios y sabemos la intensidad de corriente que es 45 despejamos el coseno de fi y lo tendríamos en otro ejercicio que vamos a ver a continuación vamos a utilizar esta fórmula para calcular la intensidad de corriente que no nos lo dan en la placa de características a partir del coseno de fi que en ese motor si que lo tenemos recogido en la placa de características seguramente que haber dicho que existen muchas fórmulas para calcular directamente la capacidad del condensador en función pues de estos datos que yo tengo en la pizarra yo voy a hacer el cálculo explicando os racionalmente de dónde sale seguramente también habéis visto que muchos técnicos emplean una relación que es por cada kilovatio del motor necesitamos 70 pico faradios bien esto es una relación que ellos utilizan hacen una sencilla regla de tres pues el motor tiene 15 kilovatios pues necesitamos un condensador x y es una relación que funciona bien pero como digo vamos a ver de dónde sale recordar lo que he dicho antes el condensador lo que hace es desfasa la intensidad de corriente 90 grados respecto a la que tenemos en la bobina principal y de esta manera también lo que hacemos es compensar la reactancia inductiva que tenemos en la bobina principal con la reactancia capacitiva y el coseno de fi lo transformamos en 1 el factor de potencia lo hacemos 1 lo primero que tenemos que saber es la reactancia inductiva que tenemos en la bobina principal la reactancia inductiva la vamos a llamar xl y lo vamos a calcular como el voltaje partido por la intensidad hacemos el cálculo tenemos 220 voltios tenemos 4,5 amperios y esto nos da una reactancia de 48 voy a aproximar a dos cifras decimales con 89 ohmios bien una vez que sabemos la reactancia inductiva podemos calcular la capacidad del condensador con otra fórmula que también es muy sencilla que es capacidad es igual a 1 partido por 2 por pi por la frecuencia y por la reactancia inductiva que hemos calculado ahora si hacemos este cálculo tenemos 2 por pi por la frecuencia que son 60 hercios por la rectancia 48 con 89 haciendo el cálculo obtenemos un condensador de 54 pico faradios ya sabéis que el resultado del cálculo nos lo da en faradios multiplicando por 10 a las 6 sacamos pico faradios y en este caso cogeríamos un condensador comercial de 50 pico faradios como habéis visto en la placa de características del motor teníamos un condensador de 40 pico faradios y hemos obtenido uno de 50 pico faradios como veis es una buena aproximación al condensador que nos da el fabricante y además si instalamos un condensador de 50 pico faradios va a funcionar igual de bien el motor que con uno de 40 porque además los condensadores como sabéis tienen siempre una tolerancia el valor que nos indica no es exato suele tener un más menos 5 por ciento de tolerancia en los mejores condensadores bien en este otro caso tenemos un motor si m que es un motor monofásico como estamos viendo de una potencia igual a 2.0 caballos de fuerza vale también podemos identificar una frecuencia de 60 hercios vamos a ver un voltaje de 230 voltios y aquí vamos a suponer que no nos indican la intensidad de corriente vale pero también nos indican que el coseno de fi es igual a 0,88 también tenemos en este caso el valor del condensador nos han indicado 40 pico faradios de fabricante incluso tenemos aquí un par de fuerza 8,1 newtons metro lo primero que tenemos que hacer es sacar la intensidad de corriente que consume este motor y además necesitamos pasar la potencia de caballos de fuerza a vatios sabemos cuidado porque caballo de fuerza no es lo mismo que caballo de vapor es una unidad muy parecida pero en este caso no son iguales un caballo de vapor como hemos visto antes era igual a 736 vatios y un caballo de fuerza es una unidad un poco mayor y es igual a 746 vatios por lo tanto sabemos que un caballo de fuerza son 746 vatios y por lo tanto aquí si hacemos el cálculo tenemos 1492 vatios 1492 vatios ahora calculamos la intensidad de corriente que circula por el circuito vamos a utilizar la impresión que es potencia activa es igual al voltaje por la intensidad por el coseno de fi si despejamos de aquí la intensidad esto es igual a la potencia partido por el voltaje por el coseno de fi que es igual a 1492 partido 230 y por 0,88 bien si hacemos la cuenta obtenemos 7,37 amperios ahora como sabemos para calcular el condensador necesitamos compensar la reactancia inductiva que tiene la bobina principal con la reactancia capacitiva del condensador por lo tanto sabemos que la reactancia inductiva es igual a voltaje partido por intensidad que es igual a 230 dividido por la intensidad que acabamos de calcular 7,37 amperios y esto nos da igual a 31,21 ohmios y ahora calculamos la capacidad que tiene que tener el condensador con la fórmula que hemos visto antes esto sería 2 por pi por la frecuencia que son 60 hercios por la reactancia inductiva que son 31,21 ohmios si hacemos el cálculo nos da aproximadamente un condensador de 80 pico faradios fijaros en este caso nos ha dado un condensador del doble que el fabricante nos recomendaba que fuera 40 pico faradios ¿esto significa que el cálculo esté mal? no, significa que es un cálculo aproximado y como os digo el fabricante tiene la última palabra en torno al condensador que debemos usar pero con un condensador de 80 pico faradios funcionaría igual de bien otro ejemplo y además os quiero indicar que aquí en la etiqueta tenemos la forma de conectar el condensador si queremos que el motor gire hacia la derecha o si queremos que gire hacia la izquierda ahora lo voy a explicar después de ver este último ejemplo en este caso tenemos un motor de inducción monofásico como nos dice aquí la etiqueta tenemos el modelo, tenemos la potencia que es igual a un tercio de caballo de vapor también tenemos el voltaje que son 220 voltios y también nos da la intensidad de corriente que consume a este voltaje que es 1,27 amperios tenemos la frecuencia que son 50 hercios por lo tanto con estos datos, voltaje e intensidad sacamos la reactancia inductiva que tiene la bobina principal la compensamos con la reactancia capacitiva del condensador y sacamos el valor del condensador bien, aquí lo voy a hacer de otra manera para que veáis otro método un poco más largo pasamos primero la potencia a vatios ya sabéis que un caballo de vapor son 736 vatios caballo con caballo se nos va y aquí lo que tenemos son 245 vatios en este caso sabemos que la potencia aparente que es S es igual a la intensidad al cuadrado por la reactancia inductiva si despejamos de aquí la reactancia inductiva sabemos que es igual a la potencia aparente partida la intensidad al cuadrado ahora calculamos la potencia aparente que es voltaje por intensidad sin ningún coseno son 220 voltios por la intensidad 1,27 amperios y estos son 279,4 voltio amperios si lo ponemos aquí 279,4 voltio amperios partido 1,27 al cuadrado bien, si hacemos este cálculo obtenemos una reactancia inductiva de 173 con 22 ohmios calculamos entonces la capacidad del condensador por la frecuencia por la reactancia inductiva 2 por pi por la frecuencia que son 50 hercios y por el valor de la reactancia inductiva que son 173 con 22 si hacemos este cálculo pues tenemos 18 pico faradios si es un valor que no encontramos fácilmente como valor comercial pues utilizaríamos o uno de 15 pico faradios o uno de 20 pico faradios viendo la etiqueta de características del motor la placa de características pues en este caso necesitábamos un condensador de 12 pico faradios esto es lo que nos recomienda el fabricante y esto es lo que habríamos calculado nosotros como veis es una buena aproximación al capacitor que nos recomienda el fabricante bien solo me queda indicaros como se conecta este condensador en el motor y como afecta esta conexión al sentido de giro que tenemos en el motor el motor monofásico vamos a denominarlo así con un círculo y una M tiene tres salidas tres cables que son los correspondientes a las dos bobinas una sería la bobina principal y la otra la bobina de arranque vale pero lo vamos a simbolizar así sabemos que aquí vamos a conectar por ejemplo el neutro aquí vamos a conectar una fase la fase y el condensador lo voy a conectar aquí desde la fase lo conectamos en serie con la bobina de arranque bien si lo conectamos de esta manera el motor posiblemente va a girar por ejemplo el motor por ejemplo va a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj ahora bien como podemos cambiar el sentido de giro del eje del motor pues tenemos otra opción que es conectando el condensador a este lado fijaros tenemos los tres cables que salen de nuestro motor monofásico y lo que vamos a hacer aquí es conectamos la fase en el central conectamos el neutro en el de la derecha y ahora desfasamos con el condensador el que tenemos a la izquierda y de esta manera el motor va a girar en sentido contrario esta es la manera de controlar el sentido de giro del motor cambiando sencillamente la posición del condensador podéis cambiar de giro el eje del motor bueno amigos y esto es todo como siempre espero que os haya gustado os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo un saludo